El gobierno de Coautla contempla abrir tres albergues de invierno, confirmó el titular de Protección Civil de este municipio, Rubén Chávez Blanco. En la estación de Bomberos, Casasano y por confirmar en la colonia Lázaro Cárdenas, son los lugares donde se espera poner en marcha este programa municipal. En entrevista señaló que son 30 personas por albergue la capacidad que se prepara en esta temporada de invierno para personas en situación de calle. Una colchoneta, cobertor y cena caliente es el apoyo que el ayuntamiento ofrecerá a las personas con escasos recursos como parte de los operativos para este cierre de año. De la misma forma, en época decembrina adelantó que se realiza censo para control de venta de pirotecnia en el municipio de Coautla. De hecho, ya tenemos contemplado tres albergues y el señor presidente ya está donando cobertores en algunas colonias. Estos albergues, ¿dónde estarán instalados? ¿A dónde puede acudir la ciudadanía? Vamos a tener uno ahí en Bomberos, en la estación de Bomberos de Planta Yala. Vamos a tener uno ahí en el asoladero de Casasano. Y estamos, todavía no hemos confirmado el que vamos a poner aquí en la zona. Para La Jornada Morelos, informó Dulce Valdepeña.